Yo quiero que empecemos esto de una manera diferente. Quiero comentarte algo. Gripe hay todo el año. Circulación viral hay todo el año. Hoy tenemos sí un brote. Son brotes estacionales que se dan, otoño, invierno, esto es normal en los climas templados, como en otro país, pero que, obviamente, como todo brote, aumentó el número de casos y está esto que vos llamaste, esta psicosis que muchas veces ocasiona. Hay algo que la gente tiene que saber que yo comúnmente se lo digo, tanto en el consultorio como cuando me toca hacer la guardia. Existe la gripe común de influenza normal, que lo único que va a tener el paciente son síntomas respiratorios superiores. ¿Sí? ¿En dónde? La gripe cursa con fiebre. Porque la pregunta típica, ¿tengo 40 grados de fiebre? ¿Eso es normal? Sí. En el 2009, cuando hubo una epidemia, la gente tenía hasta 41 grados de fiebre. Es decir, 39, 40 grados de fiebre lo va a tener dolor muscular, que en medicina se llama mialgia, dolor articular, artralgia, el dolor detrás de los ojos, dolor retroocular detrás de los ojos, esa fatiga, eso es normal, eso es estar engripado, como cuando estaban engripados nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, es lo típico. Bien, ¿qué puede pasar? No en toda persona puede haber una influenza con complicación. Es decir, el virus de la influenza entra porque se transmite por gotas de flu, es decir, por gotitas cuando nosotros hablamos entre vos y yo, ahora en este momento hay un contacto, ¿sí? Entra por vía inhalatoria y se sitúa en la vía respiratoria superior. Ahí comienza con el primer síntoma, con el que todo el mundo va, tengo dolor de garganta. ¿Estamos? Claro, el dolor de garganta aparece porque se inflaman todos los ganglios locales en donde el virus empieza a reproducirse y de ahí va a empezar a descender. Puede autolimitarse, como yo le digo a todo el mundo, esto dura entre 5 y 7 días. Y no hay forma de frenarlo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no es como las bacterias que uno le da un antibiótico y frena la evolución. Esto tiene un periodo evolutivo, desde que hace el periodo de incubación clínica y el periodo de convalescencia. Obviamente hay que tener en cuenta algo, por eso esto es importante que la gente lo sepa. Es decir, ¿puede complicarse esto? Sí puede complicarse. Y ahí tenemos las complicaciones típicas de influenza. Pero hay que saber en quién es. No toda persona puede complicar. Es decir, ¿quién es el paciente que complica? El paciente que complica es aquel que tiene, por ejemplo, una enfermedad de base. Como por ejemplo, el paciente que es tabaquista, es el que fuma mucho. Los famosos EPOC, con enfermedades obstructivas crónicas. El que tiene alguna patología cardiológica. El que tiene alguna patología a nivel del hígado. Los extremos de la vida, los menores de 6 meses y los mayores de 65 años. ¿Eso por qué? Porque cuando uno pasa los 65 años, las defensas empiezan a bajar. Y de aquí la importancia de la vacuna en los mayores de 65 años. Entonces, el virus de la influenza lo que te hace es barrerte un poco esa flora normal que uno tiene. Y puede agregar una complicación bacteriana. Y el paciente puede tener una complicación. Sí, la puede tener tranquilamente. Recordemos que los chicos son los reservorios más importantes de todo esto. Por eso es en las escuelas donde aparecen los primeros casos. Y la maestra se los lleva a la casa. Y así sucesivamente. Y los chicos lo pueden ir transmitiendo hasta 3 o 14 días después de que ha pasado el periodo de convalescencia. Eso es importante.